¿Y qué fue mi amor? Te fuiste así sin decirme nada Y luego me llama Francis De repente me llamas y me dices que no quieres estar conmigo De repente tomas una decisión y no sé por qué razón Le doy mente si algún momento te fallé o no te supe entender Impaciente, te llamo al teléfono y solo soy el contestador Hoy me di cuenta que tú nunca me amaste Hoy me di cuenta que tú solo me usaste Hoy me di cuenta que fui yo quien se enamoró Hoy me di cuenta que tan grave fue mi error Al entregarte a mi amor De repente recibo una llamada que no esperaba Mientras me hablaba, la oscuridad me rodeaba Mi corazón se aceleraba, es que difícil entender Que de esa manera me presionara Si solo me usabas, nada te importaba Mentiras cuando decías que me amabas No sé la razón que de mí te alejaras Si en el pasado todo te lo daba Maldigo este dolor que no vale nada Lágrimas de llanto son las que me sanan Mujer mala, malvada, no pierdo la esperanza de volver a verte El quitarme la gana Hoy me di cuenta que tú nunca me amaste Hoy me di cuenta que tú solo me usaste Hoy me di cuenta que fui yo quien se enamoró Hoy me di cuenta que tan grave fue mi error Al entregarte a mi amor Si algún momento te fallé o te puse mala cara Si no saqué la cara cuando me necesitabas Si no te escuché ni te comprendí en tus malos momentos Quiero que me perdones ya que yo no pude ver lo que pasaba Y yo sentí espacio entre nosotros Quizás algo que hizo tal vez te gusta otro I remember Q's time Yo was back in the days You used to tell me that you love me acariciado mi piel Y como puede ser que porque si tú dejes que eso pase Mandando esos recuerdos una colpe de reciclaje Damn It's unexplainable This fucking shit's incredible Beginning's always beautiful The end is fucking terrible De solo pensar How am I like gonna end Cause I ain't got enough eyes to see you as a friend I can't pretend to forget Nuestro amor puro concreto Y que lo dejes barrer Como si fuera un jiviento De repente me llamas y me dices que no quieres estar conmigo De repente tomas una decisión y no sé por qué razón Le doy mente si algún momento te fallé o no te supe entender Impaciente te llamo al teléfono y solo soy el contestador Hoy me di cuenta que tú nunca me amaste Hoy me di cuenta que tú solo me usaste Hoy me di cuenta que fui yo que se enamoró Hoy me di cuenta que tan grave fue mi error Al entregarte mi amor Matthew Flow letting music Symfony Specialist Imagine estudio Even though shit has been different Without you Damn I kinda miss you Doing the pure You know Shit to the heart Y Y Estate to the heart